¿Qué tal amigos de CrackTouch? Soy Dan y Staff y esta vez les voy a enseñar a activar una nueva función, una nueva modalidad de escritura de autocorrección en el IOS 5. Esta escritura o esta forma de autocorrección por lo general se encuentra en los teléfonos que cuentan con Android. Y pues bueno, se las voy a enseñar a activar desde nuestros dispositivos de una forma rápida y muy 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 práctica. Esta modificación es nativa del sistema, está incluida en el IOS, únicamente Apple no la quiso activar, pero bueno, yo les voy a enseñar con dos o tres líneas a cómo activarla y probarla. A lo mejor aún está en fase beta, pero bueno, funciona bien. Y pues bueno, es esto que aparece aquí arriba. Bien, vamos a escribir algunas palabras, no sé, vamos a escribir PRO. Y aquí arriba nos aparecen palabras similares o alguna que podamos escribir. La vamos a tocar y se va a escribir aquí. Y la barra espaciadora se convierte en un menú de opciones entre las palabras cuando escribimos. Nos aparece la opción aquí de Next. Le damos Siguiente y va cambiando las palabras. Le damos Confirm y nos pone la que hayamos seleccionado. Ok, es una forma de escribir diferente. A lo mejor a algunos les gusta, a algunos no. Pero bueno, yo les voy a enseñar a que la activen en el IOS. Recuerden, es únicamente para IOS 5 con Jailbreak. Bueno, este método es nada más para los que tienen Jailbreak. Aunque se pueda hacer sin Jailbreak. Ok, pues bueno, espero que le entiendan, que les guste la barrita, que la aprovechen. Y pues bueno, vamos a comenzar con el video. Bien amigos, para realizar el procedimiento, lo único que necesitamos es I-File. Recuerden, lo pueden encontrar desde la repo de la página. La repo es repovip.com, el repositorio oficial de CrackTouch.com. Recuerden, repovip.com. Está completamente craqueado y gratis. Ok, y bien, solamente necesitamos I-File y sabernos o leer estas rutas que yo les voy a dejar en el post de la página. Ok, bien, entonces vamos a abrir I-File y vamos a ir a la ruta var, mobile, library, preference. Y aquí vamos a buscar el archivo llamado com.apple.keyboard.plist. Ok, vamos a buscarlo. Y aquí está, com.apple.keyboard.plist. Ok, y le vamos a dar un toque y nos va a marcar estas opciones. Lo que tenemos que hacer es tocar donde dice propiedades de visores. Ok, nos va a aparecer esta opción. Aquí vamos a tocar el símbolo de más. Y aquí vamos a escribir esto que yo les puse aquí. Keyboard autocorrección lists. Ok, esto es lo que vamos a escribir aquí. Bien, vamos a escribirlo. Keyboard. Autocorrección list. Respetando las minúsculas y las mayúsculas, ok. Y donde dice tipo vamos a darle un toque y vamos a cambiarle a boolean. Ok, o sea un tipo de valor lógico. Tipo boolean. Y vamos a darle un toque donde dice crear. Ahora cuando esté esta pantalla, damos un toque aquí en Keyboard autocorrección para activarlo. Y vamos a tocar la pestaña de ok. Y listo, eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora salimos. Y realizamos un respring. Ok. Voy a realizar el respring. Y ahorita de nuevo conecto el iDemo para que vean ya funcionalmente esta opción de la autocorrección en el iOS. Recuerden, esta opción está oculta en el iOS. O sea, Apple no la ha activado. Pero bueno, esto quiere decir que es nativa. No estamos agregando ningún tweak ni nada. Con estas líneas que acabamos de escribir. Le estamos diciendo al sistema que sí active esa opción. Ok. Observen amigos, ya terminó de hacerme el respring. Ya lo conecté a iDemo. Y vamos a probarla. Vamos a notas, en este caso. Y vamos a crear una nueva. Ok. Observen como aquí ya se ve la línea de las autocorrecciones. Aún no aparece nada porque no hemos escrito nada. Pero bueno, vamos a escribir, no sé, cualquier palabra. Escribo PR y vean las opciones que me aparecen aquí arriba. Entonces, yo la toco, alguna, y me escribe la palabra. Ok. Por ejemplo, vamos a escribir, visita. Ya toco ahí la palabra. La. Y luego, no sé, pongo este. Aquí, por ejemplo, si damos clic, un toque en la barra espaciadora. Nos va a llevar a la siguiente. Como ven, dice ahí, next. Y ya le da, no sé ustedes, compare. Y ya desaparece la opción. Visita la. ¿Lo ven? Nos va cambiando esto. Y podemos seguir escribiendo. Ok. Pues bueno, esta opción a lo mejor no a todos les gusta. Pero ya habrá personas a las que sí les agrade. Recuerden, esto estuvo en Android. Yo lo probé antes en mi Samsung que tengo. Y pues bueno, algunos nos acomodamos a escribir de esta forma y algunos no. Y pues es útil. Y recuerden, esto es nativo del sistema. Lo único que hicimos fue activarla. Pues bueno, espero que les haya gustado. Que la sepan aprovechar. Y que les guste. Y que la utilicen. Y pues bueno, recuerden, visiten la página. CrackTouch.com. Agréguenos en siriarrepovip.com. Agréguenme en Twitter. ArrobaDannyStaff. Y pues bueno, si tienen alguna duda o algún comentario. Lo vemos en el post, en la página. Un mensaje en Twitter o algún mail. Ok. Pues soy DannyStaff. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!